José Morena Si me quieres, porque no me dices la verdad Oye Morena, si me quieres, porque no me dices la verdad Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Tú sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar Eres tú mi dulce amor, si yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Eres tú mi dulce amor, si yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Te llaman borrachito borrachón, te dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me mata este dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor Un brachito Sombras No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte, no, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importó mi cariño, ni mi juramento de amor Viste la flor que un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tú ves esa, ¿cuánto, cuánto te ha de durar? Sufre corazón, llora tu dolor El amor que tú entregaste, pagarás con un desengaño Por quererte yo tanto, hoy sufro desengaños Corazoncito, no sufras más Por quererte yo tanto, hoy sufro desengaños Corazoncito, no sufras más Hoy después de mucho tiempo, vienes a buscar amor Hoy después de mucho tiempo, vienes a pedir perdón Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, tú te marchaste con él Pero estás equivocada, si hoy vuelves por mi amor Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Vete ya, no vuelvas más Porque estás equivocada Vete ya, no vuelvas más Vete ya, no vuelvas más Porque estás equivocada Vete ya, no vuelvas más Porque estás equivocada Vete ya, no vuelvas más 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 Que te haga un milagro Pide a Santa Rita Que te haga un milagro Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Besos ganas por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Queme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Besos ganas por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me a este firmamento Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto Gracias por ver el video